Ya no son solo el jamón de bellota o el queso los productos de la buena mesa que exporta Extremadura. Recientemente hay otro alimento típico de aquí, la tenca, el que está llegando a consumidores de toda España y Europa gracias a un empresario de Azuaga, una iniciativa para la reproducción controlada y la cría de este pez, cuya demanda y alto precio la convierten en un proyecto con mucho futuro. El cultivo de tencas en Charcas es ya una tradición en Extremadura, sobre todo en Cáceres, en el área del Tajo Salor. Su carne, que puede llegar a alcanzar un precio de 12 euros por kilo, es cada vez más demandada por los mercados internacionales que no pueden abastecerse ya únicamente del cultivo extensivo, una rentabilidad que vio hace unos años este agricultor de Azuaga. La tenca era el producto más factible que había de los que podíamos tantear, por el precio que tiene, también por la aceptación que hay en toda España y en Europa, y sobre todo por el respeto que se le tiene a la tenca. El mercado de la tenca es un mercado muy selecto y tenemos las condiciones climáticas en Extremadura. Criar cuentas de manera intensiva o semi-intensiva, como es este caso, exige una importante inversión en instalaciones. Esta empresa cuenta con 10 charcas artificiales donde se mima todo el proceso, desde la reproducción, que pronto harán de manera inducida, el proceso de desobes, la correcta oxigenación del agua y alimentación mixta. En los dos años que llevan funcionamiento esta explotación, produce entre 70 y 80 toneladas de tencas anuales, aunque esperan poder alcanzar las 300. Los clientes desde una ama de casa normal y corriente, hasta por ejemplo una cadena de hoteles, mercados por ejemplo grandes, Merca Frankfurt en Alemania, Merca Madrid, todo tipo de clientes también, no solo para consumo, sino también para repoblaciones de sociedades de pescadores, repoblaciones de charcas, para pesca deportiva como las nuestras. Otra empresa, Energijuela, se encarga después del servicio de matadero y empaquetado. Las grandes de un kilo para el gusto alemán y las pequeñas de 100 o 120 gramos para el mercado español. Plantas de agricultura como esta son proyectos de gran interés para Extremadura, sobre todo en zonas como la Campiña Sur, degradadas por la deforestación y la actividad minera, pero con una buena calidad de aguas subterráneas. Hay que desmontar esos modelos de agricultura productivista que todavía existen en la Campiña y sustituirlos por este tipo de modelo, que es el resultado de unos proyectos de investigación muy bien elaborados, que requieren una mano de obra muy cualificada y que enganchan perfectamente con el turismo gastronómico, que es uno de los grandes pilares del progreso de Extremadura. Estos estanques se explotan además con uso deportivo y de ocio.